...en las pantallas. Y primeras, a palabras de Julian Assange. Tras 12 años en prisión, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha roto su silencio con una declaración en el Consejo de Europa, tras haber pasado, como decimos, 12 años en prisión. En su intervención, Assange ha asegurado que su liberación representa un cambio realmente profundo y que, si aceptó declararse culpable, fue solo por salir de la cárcel y no porque reniegue, dice, del periodismo. Quiero ser claro. Quiero ser claro, dice Assange, no soy libre hoy porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente y por informar al público. Assange se fue puesto en libertad después de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos en el que se declaró culpable de violar la ley de espionaje, lo que supone una condena de 62 meses de cárcel y que quedó anulada por el tiempo que cumplió en prisión. ¡Gracias!